1 Crónicas 24 Este capítulo 24 viene del 23 El 23 lo vimos en el parque el jueves Vimos entonces Pues la división del sacerdocio levítico en 24 clases David hizo esto Vimos el detalle de que por ejemplo El papá de Juan el Bautista Era de la clase de Abías Todos eran levitas pero estaban divididos en 24 clases o turnos Más bien la palabra sería turnos Más que clases ¿Quieres una silla Gisela? Ya vamos a terminar No te preocupes Entonces vamos a terminar el 24 y el 25 También los hijos de Aarón ¿Cuál Aarón? El hermano de Moisés El que le faltó carácter ¿verdad? Y empezó hermano Bueno También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos Los hijos de Aarón Nadab y Abiú ¿Qué testimonio dieron estos? Muy malo hermano No honraron su ministerio Prevaricaron Y pues Murieron hermano Murieron Pero bueno Seguramente que Aarón se gozaba con Eleazar y Itamar ¿verdad? Que sí dieron el ancho Más como Nadab y Abiú murieron antes que su padre Y no tuvieron hijos Eleazar y Itamar ejercieron el sacerdocio Oye hermano Dice en Apocalipsis 1 Que nos hizo reyes, reinas, sacerdotes y sacerdotizas ¿Estás cumpliendo tu ministerio sacerdotal? ¿Qué era la función de los sacerdotes levitas? ¿Cuáles eran las dos principales funciones? Interceder por el pueblo Interceder por el pueblo Y enseñar la palabra al pueblo Pues tú también debes de enseñar la palabra Y interceder en oración por los que les hablas Digo, tú no tienes que ofrendar sacrificios Porque ya no hay que ofrendar ni medio sacrificio El sacrificio ya fue Para edificar Para edificar Muy bien hermano Entonces Eleazar y Itamar ejercieron el sacerdocio Y David con Sadoc De ahí viene la palabra Saduceos Lo tomaron de Sadoc Que pues se da muy buen testimonio De Sadoc Este sacerdote del tiempo de David De los hijos de Eleazar Y a Jimelec De los hijos de Itamar Los repartió por sus turnos en el ministerio Y de los hijos de Eleazar Había más varones principales Que de los hijos de Itamar Y los repartieron así De los hijos de Eleazar 16 cabezas de casas paternas Y de los hijos de Itamar Por sus casas paternas 8 Va en 24 Los repartieron pues por suerte Delante de Dios ¿Verdad hermano? Tú no crees en la buena y la mala suerte ¿Verdad? Eso es del diablo hermano Los unos con los otros Porque de los hijos de Eleazar Y de los hijos de Itamar Hubo príncipes del santuario Y príncipes de la casa de Dios Ambas cosas son lo mismo Es la iglesia El santuario de Dios La casa de Dios Hoy en este tiempo es la iglesia En ese tiempo Pues era el templo Aunque todavía no había templo Porque quien erijó el tiempo Humanamente hablando Fue el hijo de este hombre David O sea Salomón Y el escriba Ya no hay escribas ¿Verdad hermano? O si te sientes el teólogo El escriba ¿Dónde está? ¿No ha enloquecido Dios La sabría de este mundo? Ok hermano Porque en la iglesia apóstata Si hay escribas Y profetas Y evangelistas Y teólogos Y encumbrados Y cónsules celestiales Y quien sabe Que tanta locura Y el escriba Semaías Hijo de Natanael De los levitas Obviamente no el Natanael De Juan ¿Verdad? No Perfecto hermano En presencia del rey Y de los príncipes Y delante de Sadoc El sacerdote de Ajimelec Hijo de Abiatar Y de los jefes De las casas paternas Tú eres el jefe De tu criatura vieja ¿Verdad? No eres el jefe De tu casa Ni de nadie más Bueno Los que tienen hijos Pues tienen cierta Responsabilidad Sobre sus hijos Pero ni ellos Son sus jefes Aquí el jefe es Dios De los sacerdotes Y levitas Designado por suerte Una casa paterna Para Eleazar Y otra para Itamar La primera suerte Tocó a Joyarib La segunda a Jedaías La tercera a Harim La cuarta a Seorim La quinta a Malquías La sexta a Mijamín La séptima a Cos La octava a Abías A esta pertenecía Zacarías En los tiempos del señor Zacarías El papá de Bautista Esposo de Elizabeth La novena a Jesúa La décima a Secanías La undécima a Eliashib La deodécima a Jaquín La decimotercera a Jupa La decimocuarta a Jezebeab La decimoquinta a Vilga La decimosexta a Aimer La decimoseptima a Jezir La decimotava a Afsés La decimonovena a Petahías La vigésima a Jazequiel La vigésima primera a Jaquín La vigésima segunda a Gamul La vigésima tercera a Adelaía La vigésima cuarta a Masaías Ahí acaba Estas fueron distribuidas por sus ministerios Para que entrasen en la casa de Dios ¿A qué? Al ministerio hermano Ahí si había ofrendas de animales Y de otros tipos Según le fue ordenado por Aarón su padre De la manera que había mandado el señor Dios de Israel Y de los hijos de Leví que quedaron Subael De los hijos de Amrán Y de los hijos de Subael Yegedías Y de los hijos de Rejavías Isías El jefe Era el jefe ¿Tú quién es tu jefe hermanito? Jesús Perfecto Muy bien hermano De los Israquitas Selomot El hijo de Selomot Yajad Los últimos seis versículos De los hijos de Jebrón También es nombre personal Jerías El jefe El segundo Amarías El tercero Yajad Y el cuarto Jecamán Hijo de Uciel Micaía El hijo de Micaía Samir Que es un derivado de Samuel Hermano de Micaía Isías Hijo de Isías Zacarías Los hijos de Merarí Que era hijo de Leví Gershon, Coati, Merarí Eran, Majlí Musí Hijo de Jasías Y Benó Y los hijos de Merarí Por Jasías Benó Sojam Sacur Y de Malí Eleazar Quien no tuvo hijos Perfecto hermano Pues si tú no tienes hijos No te preocupes hermano Porque no es ningún mandamiento Tener hijos Al contrario hermano Vemos en Primera de Corintios 7 Como Pablo recomienda Que pues Fuiste llamado Soltero Soltera Ahí quédate Fuiste llamado Llamada Casada Pues ahí quédate Pero pues también Bueno hermano Y los hijos de Musí Malí Edar Y Jerimot Estos fueron los hijos De los levitas Conforme a sus casas paternas Ahora todos estos Se dan una bola de miserables ¿Verdad hermano? O que eran los grandes Polvo y miseria a todos hermano Solo Yeshúa no Estos también echaron suertes Como sus hermanos Hijos de Aarón Delante del Rey David Y de Sadoc El Sumo Sacerdote Y de Ajimelec Y de los jefes De las casas paternas De los sacerdotes Y levitas Que es lo mismo Porque los levitas Eran sacerdotes El principal de los padres Igualmente que el menor De sus hermanos Bueno Seguimos avanzando hermano Gracias por ver el video